No creo que esté haciendo el oso delante de tanta gente El oso decimos en Bogotá como para decir el ridículo O sea, delante de tanta gente, miren esto Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien El día de hoy les traigo un reto y es el reto del Meetup Make a Challenge Y este reto estaba súper popular aquí en YouTube Todo el mundo lo había hecho, pero no me habían nominado hasta que finalmente me nominaron dos personas Una es Alexa de Cowboys y la otra es Marce del canal M Marcela Los dos canales son súper lindos, así que muchísimas gracias chicas por nominarme Y bueno, vamos a comenzar ¿Qué dice? Entonces dice párpado, o sea, donde me hago la línea de gatico El delineador pues Y con labial Bueno, creo que empezamos súper mal Voy a tratar de hacer la línea de gato, pero con el labial y escogí este labial rojo Así que O sea, esto es una nueva moda, ¿no? Un delineador rojo, súper casual, súper bonito, que te hace ver los ojos abiertos Hermoso Ok, vamos con el segundo y dice en el rostro Sombra para cejas, o sea, la sombra para cejas es esta Entonces tengo que aplicarla en todo el rostro, entonces no, estoy fatal Vamos a aplicarla O sea, esta sombra para cejas está perfecta por si quieren No sé, por si quieren que se vea bronceada, o sea, si ven cómo se ve, o sea Ay, no Parece que tuviera la cara súper sucia que hubiera cogido y hubiera limpiado el piso con Con esta, con la cara Y es que no difumina, o sea, miren Ay, no, qué fatal Me veo súper horrible Vamos a ver Seguimos con Pestañas Rubor O sea, en los ojos, este fue el look súper rojo en los ojos Mejor dicho Rubor en las pestañas Pero es que con ese delineador rojo, o sea Esto no es nada Uy Ok, vamos ahora con Mejillas Y delineador O sea Delineador en las mejillas Todos los tonos oscuros me salieron en el rostro Y es un delineador como azulito, bueno En donde iría el rubor, ¿no? Ay, no, yo no me quiero imaginar cuando me quito esto ahorita Creo que Alexa y Marte me pegaron la buena suerte No sé Ni cómo difuminar esto, o sea Miren Rubor así para que te veas Súper casual Para la foto que te quede así como Un poquito sonrojada Divina Ok Vamos con el siguiente Y el siguiente es cejas Y base O sea Bueno, vamos a aplicar La base en las cejas Esto es una nueva moda O sea, está así súper en tendencia Entonces No O sea, ni se me van a notar Hermosas Y vamos con el último papelito Y dice Labios Festañina Festañina en los labios Ay, Dios mío Ay, no, ni sé cómo aplicar esto Creo que me va a solear los labios y todo de una vez Así que No Pero vamos a hacerle bien la formita de los labios Porque qué tal todo el maquillaje bien hecho Y los labios ahí como feos No Creo que Ya Estamos bien O sea Mírenme Mírenme el resultado Díganme si este no es el mejor tutorial de maquillaje que han visto O sea Hermosa, hermosa Hasta más no pueden Antes de irme Quiero enviar unos saluditos Que tenía pendientes para Ivette Que es de Tijuana, México Y para su bebé que se llama Lía Y está hermosa porque vi la foto Así que sí Les mando un abrazo gigante, gigante A las dos Bendiciones para tu bebé Y otro saludito A alguien que su nombre de usuario es Dibujos hermosos Y bueno No me dejaste tu nombre Pero igual pues Tú sabes quién eres Así que sí Un abrazo gigante, gigante Muchísimas gracias por ver mis videos Me divertí bastante haciendo este reto Así que Creo que me voy a animar a hacer otros Otros retos Espero que les haya gustado este video Si es así No olviden que pueden darle un me gusta Aquí abajito Se pueden suscribir a este canal Muchísimas gracias a Alexa Y a Marce Por tenerme en cuenta Y por nominarme Miren Así quedaron ellas Y o sea Quedamos casi igualitas Las tres Y no sé Qué persona falta Por hacer este reto Porque creo que ya Todo el mundo lo hizo Pero voy a nominar a Kat Del canal 7 Kat Like Tati Uribe Creo que no lo ha hecho Así que Tati Te nomino para que hagas este reto El canal de Tati Es brújula de la moda Así que si pueden ir Y le dicen a Kat Y le dicen a Tati Que las nomine Que se animen a hacerlo Para ver Qué tan buena suerte Tienen ellas Y si a ver Cómo les sale El super maquillaje Porque a mí este look Me encantó O sea Creo que va a dejar así Todo el día En serio Está súper bueno Y si salgo hacia la calle Voy a pasar desapercibida Así que Si chicas Nos vemos en el próximo video Espero que se hayan reído Un poquitico Y nos vemos Bye Chau ¡Gracias!